En principio sí que quería recordaros a todos los guías turísticos, puesto que hoy vais a recibir esa acreditación, sé que os preocupa mucho en muchos casos el intrusismo, esa certificación de la formación, de la excelencia y de lo que representáis para Cartagena. Precisamente el sábado presentábamos la nueva marca Embajadores de Cartagena, donde hemos seleccionado unas voces autorizadas con gran prestigio personal y proyección profesional para que hablen de Cartagena en todo el mundo y vosotros sois también embajadores de Cartagena a diario. Y vosotros por tanto tenéis una formación permanente y un contacto permanente con quienes se van enamorados de Cartagena, la conozcan o no y quieren repetir y quieren disfrutar de todas las experiencias que aportamos en Cartagena. La gran Cartagena, que es una mezcla de muchas Cartagenas, de toda la singularidad de nuestra historia y de todos los productos que podemos ofrecer. Estamos trabajando siempre en cómo ofrecer esa diversidad con vuestro apoyo de los 80 kilómetros de costa y 40 kilómetros de playa que tenemos en Cartagena, de las dos reservas marinas y el mejor buceo de Europa que tenemos en Cabo de Palos. Somos capital del turismo azul, 17 museos y hay centros de interpretación dentro de la red de Cartagena-Puerto de Culturas, una oferta patrimonial única. Recibimos 150 cruceros al año, acogemos decenas de congresos nacionales e internacionales que mueven miles de congresistas de todo el país que, insisto, vienen luego con sus familias porque se van enamorados de Cartagena. El turismo urbano es del máximo nivel. Tenemos, como sabéis, uno de los cascos históricos con restos cartagineses más importantes de la Europa continental, monumentos de época romana, fortalezas, murallas, nuestro casco histórico también tiene un componente muy fuerte de época modernista y todo eso. Vosotros lo conocéis a la perfección y además tenéis siempre accesible y gratuita la visita a cualquiera de nuestros centros para que esa formación permanente, ese conocimiento, podáis tenerlo y también no solo contarlo, sino sentirlo para que lo sientan también los turistas. Es fundamental para nuestro sector turístico tener mano de obra cualificada y es fundamental para nuestro sector turístico tener guías acreditados, bien formados, que, como digo, puedan explicar bien nuestra historia y puedan hacer que nuestros visitantes conozcan mejor nuestra ciudad y repitan la experiencia. En esta semana, precisamente, que celebramos ese Día Internacional del Guía Turístico, es muy importante abrir los ojos también a la sociedad, manifestar también, contar con profesionales como vosotros, además también de los que ya tenemos en la región de Murcia, los nuevos que os incorporáis y que vais a recibir esa acreditación, porque profesionalizar el sector es fundamental y la industria turística tiene que contar y seguir contando con profesionales como vosotros. Y en eso también tenemos que transmitírselo a la sociedad a la hora de demandar también esos servicios. Siempre que nos convertimos en turistas recordamos nuestros viajes de la manera especial cuando nos ha acompañado un profesional del turismo, un guía turístico como vosotros, porque nos hace precisamente conocer y vivir mucho más esa experiencia, disfrutarla en ese tiempo también a lo mejor que está limitado a la hora de visitar un lugar y, por supuesto, crear ese recuerdo imborrable y hacer que queramos volver. Y lo más importante, porque siempre decimos que queremos recibir a muchos turistas, pero una labor fundamental es la que vosotros hacéis lo que le contáis a esos turistas, porque luego esos turistas se convierten también en embajadores de nuestra tierra a la hora de contarlo. Y eso es gracias también a vuestro trabajo. Hoy vamos a entregaros estas acreditaciones y estamos convencidos de que vuestro trabajo va a ser excelente y que vais a poder atender a los turistas, en este caso, en inglés, en italiano o en francés. Siempre con formación continua, siempre estamos haciendo cursos y preparando además todos los recursos de los 45 municipios que tenemos en la región de Muñoz. Tenemos que luchar contra el intrusismo profesional. Prácticamente en todas las profesiones se tiene que luchar, pero nosotros, además, duramente, porque proliferan unas personas que, mal llamados guías, pues en ocasiones se dedican a inventar y explicar, dejándonos a los guías, a los profesionales en un lugar a veces lamentable. Tenemos que luchar, además, también contra diversas plataformas que ofrecen visitas a cambio de unas propinas. Yo os quiero preguntar a vosotros, ¿alguno de vosotros trabajáis a cambio de propinas? Además, también por los free tours. Hay que decir que free no significa gratis. Free significa libre. Y es un servicio que en la mayoría de las ocasiones no declara impuestos. Nosotros somos guías titulados, somos guías que tenemos nuestras empresas, pagamos nuestros autónomos. Y estas personas, o mal llamados guías, no pagan esos impuestos. Lo que pedimos, por favor, a nuestra Administración y dentro de la Administración, a los 45 municipios, es que cuenten con un guía oficial, que cuenten con AQUIMUR para hacer sus visitas, ya que eso va a ser una garantía siempre de un servicio bien hecho.